El gobierno dio a conocer la lista actualizada de los grupos de personas que recibirán la vacuna contra el COVID-19 en la primera fase del proceso de inmunización, como indica el padrón de vacunación contra el coronavirus. La modificación se realizó únicamente en la fase 1. En esta fase, se busca proteger la integridad del sistema de salud y continuidad de los servicios básicos. En un principio, el MinSA señaló que en esta fase estaba comprendida el personal de salud del sector privado y público. Ante esto, y para evitar confusiones, el gobierno lo modificó de esta manera. Toda persona que presta servicios, independientemente de la naturaleza de su vínculo laboral o contractual, en las diferentes instancias del sector salud. De esta manera, la lista de personas que se vacunarán en la primera fase estaría conformada por personal de las Fuerzas Armadas y Policiales, bomberos y Cruz Roja, personal de seguridad, serenazgo, brigadistas y personal de limpieza, estudiantes de la salud, miembros de las mesas electorales. Las fases 2 y 3 no han tenido modificaciones. En la fase 2 se busca reducir la morbilidad severa y la mortalidad en la población de mayor riesgo, por lo que las personas a vacunarse en esta etapa serían adultos mayores de 60 años a más, personas con comorbilidad a priorizar, población de comunidades nativas o indígenas, personal del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, personas privadas de la libertad. En la fase 3, el objetivo es reducir la transmisión de la infección en la continuidad y generar inmunidad de rebaño, por lo que en esta etapa se procederá a vacunar al resto de la población mayor de 18 años hasta a los 59 años.